Dice el Consejo Galáctico de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano, Estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes de su futuro, para ayudarles en su camino. Queridos, queridas, ustedes vienen de largas líneas de civilizaciones galácticas de luz. Algunos de ustedes van de regreso directamente a los Pleiadianos, y antes de eso van a pasar por la civilización lira de la luz. Algunos de ustedes han experimentado tiempos de vidas en otras civilizaciones galácticas de luz, tales como los Andrómedanos, Sirianos, Arturianos, Alfa, Centauros, y así sucesivamente. ¿Por qué es tan importante estar más consciente de tu imagen o tu linaje galáctico? La razón por la que estás en el lugar ahora de obtener más información al respecto, es que tu proceso de ascensión incluye la unificación de todos tus aspectos. Con esto queremos decir, tu Maestro Ascendido Angelical, los Telosianos, los seres galácticos y los otros aspectos de todos los reinos de la luz. Ahora estás entrando en la totalidad. También has aprendido muchas cosas durante estos otros momentos de la vida, y las realidades que te ayudarán en tu ascensión. Has aprendido sobre el amor incondicional, la soberanía, la unidad, la creación de realidades, la fuente y de tu propia alma en tu vida galáctica y de otros tiempos. Ahora es el momento de tomar lo mejor de estas experiencias y la sabiduría para entrar en las dimensiones superiores. Ya sabes, innatamente que tu viaje es hacia arriba, hacia estos mundos superiores. Se trata del recorrido momento a momento, a través de realidades las cuales te están reforzando con tus pensamientos, emociones y acciones. Es útil volverte a conectar con las diferentes civilizaciones galácticas de luz de tus otros tiempos para recibir la asistencia, la sabiduría y la curación para este proceso. Ellos constituyen tu familia de los reinos superiores. Te invitamos a que comiences a realizar esta solicitud desde tu corazón. Estamos llevando a cabo la visión de la Nueva Tierra con ustedes y desde nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos contigo en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Estamos siempre con ustedes. Los amamos. Nosotros somos ustedes, su futuro. Gracias, querido Consejo de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano. Que así sea. Amén.